Muchas gracias, señor presidente. Bueno, el primero de los proyectos que lleva por número de expediente 31.837 tiende a recabar la información tanto del Ministerio de Educación como del Ministerio de Infraestructura para que en el plazo de cinco días nos informe en relación a a una plata que se extendió para la refacción de la escuelita 41.25 de la localidad de Río Cortaderas. Tengo entendido que una partida presupuestaria de más de 12 millones fue adjudicada para el recambio de la totalidad de la red eléctrica de esa escuela. Sin embargo, señor presidente, hasta el día de la fecha no se tienen novedades de la obra, no se ven la obra realizada en la escuela. Capaz que sean los tres o cuatro operarios que un día cayeron y solamente lo que hicieron es unos trabajos de ver la situación y dejar totalmente sin luz la escuela. Hoy está la escuelita de Río Cortaderas en una pésima condición. Por eso queríamos saber de estas partidas presupuestarias para ayudar a nuestro gobierno que si bien tiene toda la voluntad de disponer fondos para poner en óptimas condiciones nuestras escuelas, está claro que hay empresas, algunas de ellas, que no hacen su trabajo como corresponde. Entonces, más allá de que esa escuela actualmente donde funciona también además el anexo del colegio 51-56 de los Naranjos, tenemos una deficiencia en materia de aulas también. Entonces, se hace difícil tener un edificio compartido que hoy por hoy no tiene terminadas las refacciones en materia de luz eléctrica, no tiene las ampliaciones necesarias para poder albergar tanto a los chicos propios de esa unidad educativa como del colegio secundario y no tiene el mobiliario que también está reclamando la gente de esa escuela. Así que seguramente esto tiene que ver también con un proyecto que se tratará a futuro también donde pedimos la desanezación del colegio también de Río Cortaderas. Pero en este caso queríamos puntualmente pedir a ambos ministerios nos informen cuál es la situación real de estas partidas presupuestarias asignadas para la refacción de la escuela de Río Cortaderas. Por otro lado, señor presidente, también en esta ocasión creo que lo he hecho en muy contadas ocasiones, en estos años que me tocó estar representando al departamento de Iruya, creo que no va más allá de la tercera vez que solicito un pedido de informes en relación a las partidas presupuestarias que el gobierno de la provincia remite a los municipios de Iruya y de Isla de Cañas. ¿Y a qué viene todo esto? Viene por una enorme preocupación. Hace un rato escuchaba al senador Rosso de General Güemes, escuchaba a la senadora Magno de Departamento de San Carlos, manifestarse que algunas cosas están pasando en nuestro municipio. Y de pronto solamente voy a hablar de este año, ni siquiera voy a tocar el año 2022. Cuando hay una urgencia de nuestra gente, cuando hay situaciones que se ameritan a atender por asistencia crítica, no hay fondos, no hay plata, seguimos con las deudas. No puede... Entonces no hay respuesta inmediata a nuestra gente y nos vemos nosotros los senadores en la obligación de suplir a las acciones que deberían ser parte precisamente del municipio. En este caso, ahora con gran asombro, uno de los últimos días, ven como si hay plata para remedios, si hay plata para transporte, si hay plata para ofrecer trabajo, mientras que hasta hace poco no había nada. Entonces, por arte de magia, en ambos municipios, tanto en Iruya como en Ila de Cañas, comienzan a haber plata no solamente para ofrecer trabajo, no solamente para solucionar supuestas emergencias de ahora, sino también para intentar comprar voluntades. La verdad que es una pena lo que pasa en nuestros municipios. Deberíamos hacer carne, o deberíamos luchar para que se haga viva esto de la auditoría de la provincia para que realmente controle, porque si no estamos ante un desmanejo municipal y ante el uso de los recursos públicos, que no son otra cosa que son de la gente, justamente para engrupir a nuestra gente. Por ahí para hacerles creer que ahora sí hay un municipio presente y cuando no lo ha habido en tres años y recién en la última semana, señor presidente, vemos como por arte de magia aparecen fondos por doquier. Por eso es mi preocupación y es el pedido de informe para comentarle a la gente de mi departamento cuáles son los reales ingresos en todos los sentidos que tienen tanto el municipio de Iruya como el municipio de Ila de Cañas, para que de una vez por todas se sepa la verdad, se deje de usar esos recursos de una manera que no corresponde y se den verdaderas soluciones a nuestra gente y se deje de mentir. Así que dicho esto, señor presidente, muchas gracias.